Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este videoblog aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y tenemos en estos momentos en pantalla al joven Abdel Jackson, que nos va a dar una pequeña entrevista de su valioso tiempo. Abdel tiene una carrera ya casi en lo que es el baile, imitando a Michael Jackson, el profesional, el rey del pop. Bueno, pues vamos a hacerle la entrevista. Vamos a preguntarle en primer lugar, ¿cómo está en esta noche, viernes, aquí en Coatzacoalcos? ¿Cómo está usted, señor Abdel Jackson? Bien. Dígame, Abdel Jackson, ¿qué edad tiene usted? Seis años. Seis años. Usted va en la primaria, va en el kinder, en la prepa, en la universidad, ¿en dónde estudia? Primaria. En la primaria, ok. Este, bueno, pues, pues ahora sí que estamos haciendo la entrevista y queremos saber, este, el motivo que por qué dice la gente, que por qué le gusta el estilo, el baile del señor Michael Jackson. Dígame usted, ¿por qué le gusta? A ver, dígame. Por ver, por ver, hace paso que me gusta. Hace paso que le gusta. Oiga, y este, ¿desde cuándo usted ve a Michael Jackson y todo ese tipo de cosas? ¿Desde cuándo, desde cuándo empezó ese, ese, ese cariño por aprender esos bailes? Desde, 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 desde casi el cumpleaños de mi abuelito. Ok. Empecé a entrenar Michael Jackson. Ajá. Y en, y en el cumpleaños de mi abuelito bailé Michael Jackson. Ok. Oiga, y, y será que en estos momentos, yo sé que usted no viene preparado para dar un show y toda esa onda, pero pues, la gente quisiera, este, pues, tenemos aquí miles de, de seguidores. Si puede. Si puede, pues, nos podría regalar unos pasitos, aunque no tengamos la música ni la pista preparada. Sí. Ok. Vamos a ver qué tal, a ver, regálenos unos pasitos ahí, nada más enfrente de la cámara, nada más, este, vamos a pedirle a la gente que nos espere un momento, que el staff está haciendo lo posible por, por darle, este, pues, pues, el vestuario, ¿verdad? El vestuario que, que utiliza Michael Jackson, pues, ahorita no veníamos preparado para eso, pero, vemos que Abiel Jackson ya está preparándose como, como el rey del pop, ¿verdad? Bueno, pues, por ahí tenemos, detrás de cámaras, a la señora Monserrat, que acompaña a su hijo en todas las, este, entrevistas a nivel nacional y internacional, ok. Bueno, pues, ya nos están avisando ahí que, este, Abiel Jackson ya está listo y preparado, pues, bueno, pues, vamos a, a ver qué tal, de qué está hecho este hombrecito, ok. Pues, a ver, este, mi mini Jackson, a ver qué nos puede regalar en esta noche. Está, un pasito, eso, ea, 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 eso. Oiga, pues, si lo, si lo imita bien, eh, déjenme decirle la verdad. Órale, y ese es el paso que, que se va adelante y para atrás, ok. El moonwalking, ok. Bien, pues, ahí está, Abiel Jackson, regalándonos los mejores pasos, este, en cámara, exactamente. Bueno, bien, bien Jackson, pues, vamos a, a hacerle otra preguntita por ahí, esperemos, este, nos podamos, otra vez, en el set de grabación, este, queremos preguntarle, que, bueno, y cómo le va a usted en la escuela, y todo eso, platican. Bien, ha ido mejorando sus notas, me, me comentan por ahí. Sí, sí, ok. Oiga, este, mañana, qué onda, qué sé, qué va a hacer, a dónde va. Me voy con una doctora. Mañana. Ah, ok, ¿a dónde? A la manchita. Pero, oiga, ¿por qué no voltea la cámara? ¿Le da pena la cámara o qué? Porque, pues, no veo que nos hable aquí al público, que lo estamos viendo. Aquí, mire, aquí estamos. Ah, ok, ok, es que los nervios, ¿verdad? Sí, o sea, es que, el que no tenga nervios, no, no, no significa que, este, que, pues, ahora sí, que no le dé pena, porque él es un artista, él es un bailarín profesional que se ha puesto en los mejores escenarios, como, como, a nivel nacional y mundial, entonces, pues, también da un poquito de pena una cámara, ¿no? Ok, bueno, pues, este, sin más ni más, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Bueno, pues, quisiéramos saber, por ahí preguntan, aquí, creo, estoy leyendo que dice aquí una muchacha, dice, ¿qué color es el preferido de Agdiel Jackson? ¿Qué color es? A ver si le puede decir a esa damita por ahí. Negro y blanco. Ah, ok, ok, pero por aquí me dicen que anteriormente a Agdiel Jackson le gustaba el verde, el verde, por aquí nos dicen. Sí, pero se le gustaba a Agdiel. Ah, Agdiel, ah, ok, o sea, ahorita estamos hablando con Agdiel Jackson, que ese es un personaje. Bien, ok, bueno, pues, este, vamos a pasar con la siguiente pregunta, una de las últimas, ya que tenemos aquí enlistadas. Ah, me dicen que la mascota preferida de Agdiel y no de Agdiel Jackson son los gatos que hay de cierto. ¿Cuál es la mascota de Agdiel? ¿Cuál es la preferida? Si el perro o los gatos, ¿cuáles son las preferidas de Agdiel? Los gatitos chiquitos. Los gatitos chiquitos. ¿Y de, y de Jackson? Agdiel Jackson. Los, los perros chiquitos. Los perros, los perros chiquitos, ok. Bueno, pues mira, pues para cerrar estas preguntas y todo, esta entrevista, quisiéramos que se despidiera con unas palabras al público Agdiel Jackson. ¿Qué le quiere decir a su público que lo sigue a través de todos sus conciertos y de la, y de, de sus bailes que, que usted le deleita a la gente que le gusta verlo, cómo baila, porque baila muy bien. De haber, díganos unas palabras. ¿Quién le quiere mandar saludos y todo? Dígalo aquí, puede decirlo todo. ¿Pero qué? Dígame lo que usted crea que sus seguidores van a, quieren escuchar a través de sus palabras. ¿Se pone nervioso? Dígale, 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 miren, vamos a hacer esto, lo vamos a ayudar un poquito. Usted dígale a su público que le agradece porque lo van siguiendo y que lo apoyan para que usted siga bailando. Ajá, dígale muchas palabritas así de agradecimiento. Gracias por ver este video. Ándale, por seguirlos viendo en los bailes, por apoyarlo en los bailes, ¿qué más? Que pronto va a haber sorpresas y va a sacar otros bailes, no sé. Pronto voy a hacer más videos para ustedes. Exacto. ¿Y dónde lo pueden seguir para que ustedes lo puedan seguir viendo? ¿A través de qué canal o qué cuenta en YouTube? ¿En dónde? ¿En Facebook? Y el Jackson. Ah, y el Jackson, se llama su canal. Ah, ok. Ok, aquí el Jackson, pues nos dio mucho gusto estar con usted y pues le deseamos éxito. Y que vengan muchas, pero muchas, muchas enseñanzas y que nos regalen muchos videos de esos bailes tan perfectos. Y muy bonitos de la imitación del rey del pop. Así que saludos y que Dios los bendiga. Adiós. Adiós.